Yo voy a predicar en esta noche lo mismo que leyeron los hermanos En el Evangelio según San Marcos En el capítulo 9 Desde el versículo 14 hasta el versículo 29 Toda mi vida leyendo la Biblia, predicando esos pasajes Pues ya me lo sé Dice la Escritura, amados hermanos Que después que Jesús descendió de allá de la transfiguración Y cuando Jesucristo viene abajo Encuentra un motín Había un alboroto, la gente estaba endiablada Allá en Israel Y Jesucristo preguntó Digan conmigo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí que tienen ese bochinche tan grande? Y le dijeron, no Uno de la multitud le dijo Lo que pasa es que yo traje a mi hijo A mi hijo que es lunático Y se lo entregué a tus discípulos para que lo sanaran Y no lo pudieron curar Pero si puedes hacer algo Diga conmigo Si puedes hacer algo Si puedes hacer algo Por nosotros Por nosotros Ayúdanos Jesús Ayúdanos Jesús Yo quiero decirle Que cuando fallan los hombres Cuando falla la ciencia Cuando fallan las religiones Jesucristo nunca falla Porque es el Todopoderoso Amén Y es el Rey de Reyes Amén Y Señor de Señores Amén Hermano Jesucristo Jesucristo dijo Tráiganmelo acá Y Jesucristo preguntó ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esta cosa? A ese A ese joven Y el Padre dijo Desde que era niño El diablo lo tira en el agua para que se ahogue Lo zumba en el fuego Yo tengo que andar toreando el muchacho Para que el muchacho no se quite la vida Jesucristo amados hermanos Le dijo al hombre Al Padre Diga conmigo Si puedes creer Si puedes creer ¿Cómo le dijo Jesucristo? Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Si puedes creer Si puedes creer Que Dios te va a sanar Que Dios te va a sanar Te va a quitar los quísteres Te va a quitar los quísteres El prolaxo El prolaxo La hemorroide La taquicardia La taquicardia La taquicardia La ceguera La ceguera La sordera La sordera La parálisis La parálisis La cojera La cojera La cojera Problemas de columna Problemas de columna Dolores cervicales Dolores cervicales La glaucoma La glaucoma Tisis Tisis Sida Sida Orgullo 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 Celos Ira Contienda Contienda El Señor te lo quita El Señor te lo quita Porque es el Todopoderoso Porque es el Todopoderoso Es Dios hecho hombre Es Dios hecho hombre Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Si puedes creer Que en esta noche El Señor te va a llenar Con su Espíritu Santo Y el poder de Dios Descenderá en tu vida Desde esta noche Recibirás el poder Recibiros el poder Para sanar los enfermos Para sanar los enfermos Echar fuera los demonios Echar fuera los demonios Para ver milagros Para ver milagros Pero toda la gloria Pero toda la gloria Hay que dársela a Dios Hay que dársela a Dios Que nunca te embanezcas Que nunca te embanezcas Creyéndote mejor que los demás Creyéndote mejor que los demás Toda la gloria Toda la gloria Se la daremos Se la daremos Al Señor Al Señor Si puedes creer Si puedes creer Que el Señor te quite esas muletas Que el Señor te quite esas muletas Esta noche te levanta de esas sillas Esta noche te levanta de esas sillas Dígalo conmigo Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Solo hay que creer Solo hay que creer Créele a Dios Créele a Dios Dígase usted mismo Dígase usted mismo Hasta hoy Hasta hoy Camino este garrote Camino este garrote Hasta hoy Hasta hoy Cargo estas muletas Cargo estas muletas Hasta hoy Hasta hoy Necesito estos lentes Necesito estos lentes Hasta hoy Hasta hoy Soy un epiléptico Soy un epiléptico Hasta hoy Hasta hoy Soy tartamudo Soy tartamudo Hasta hoy Hasta hoy Tengo caries dentales Tengo caries dentales Esta noche Esta noche El Señor me va a suturar El Señor me va a suturar Me va a rellenar las muelas cariarras Me va a rellenar las muelas cariarras Y donde no tengo dientes Y donde no tengo dientes Me lo va a poner Me lo va a poner Porque al que cree Porque al que cree Todo 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 Abre la boca Diga todo Le es posible Si era impotente Se quedaba a dormir Como un pajarito Tuve un problema allá en México Estaba fundando la obra en México Con este candidato que está aquí Nuestro hermano Isidro Y su amada esposa Estábamos fundando la obra Allá en México En Guadalajara Y un hombre alto Después del culto Se me acerca Y me agarra por el brazo Y me va jalando Como para que yo me quede atrás Y me dice Hermano Ayúdeme Le dije ¿En qué te voy a ayudar? Yo me metí la mano en el bolsillo Seguro que tengo que darle una ofrenda Y me dijo Hermano Lo que pasa Es que No tengo fuerza ¿Cómo que no tienes fuerza? Si tú eres grandote Y yo te veo tan fornido No Es que usted no me entiende Mire No tengo fuerza Es que cuando llego A la casa Mi esposa Espera de mí Un cariño Y yo me quedo Como un pajarito Me quedo dormido Y ya mi esposa Se siente mal Y parece que me quiere dejar Hermano Ayúdeme Ah Comprendí El hombre Necesitaba ser repotenciado Y le dije Eso es facilito Póngase la mano Aquí en el bajo vientre Y le mando Esa oración Hermano Pasaron como Tres noches Y el tipo No me volvió A la campaña Yo dije Se descarrió el hombre Dios mío ¿Qué le pasaría? Hermano Cuando Como a la cuarta noche Me llega Acompañado De su mujer Venían de luna de miel Bendito Señor Gloria a Dios 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 Díganos Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Usted vino de tan lejos A buscar un milagro Del Señor Y usted no se va A defraudado Porque usted le ha creído A Dios 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 Esta noche El milagro Es suyo Por cuanto Usted le ha creído Al Señor Cuando aquel hombre Amados hermanos Malhumorado Le dijo a Jesucristo Yo traje A mi hijo A tus discípulos Y no lo pudieron Curar Ahí sigue el demonio Dentro de él Jesucristo Se molestó Jesucristo Dijo Diga conmigo Oh generación Inquérdula Oh generación Inquérdula Hasta cuando Tengo que estar Con vosotros Hasta cuando Tengo que estar Con vosotros Traedmele acá Traedmele acá Jesucristo Reprendió El demonio Sordo Mudo Lunático Fuera En el nombre De Jesús Amén Y el muchacho Cayó como muerto Cayó aquel muchacho La gente decía Lo mató Lo mató Muertico Lo dejó Y ahí estaba Ese muchacho Tieso Y cuando todos Decían Lo mató Lo mató Cristo no ha venido A matar Sino a dar Vida Y vida abundante Amén Y dos Salud Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Le dio la mano Al muchacho Le dio la mano Al muchacho Y lo levantó Con vida Y lo levantó Con vida Y lo entregó A su padre Y lo entregó A su padre Cuando estuvieron En casa Cuando estuvieron En casa Los discípulos Le preguntaron A Jesús Los discípulos Le preguntaron A Jesús Porque nosotros Nosotros no pudimos Hicimos lo que tú haces Hicimos lo que tú haces Levantamos la mano Reprendimos el demonio Reprendimos el demonio Pero no salió Pero no salió En que fallamos En que fallamos Jesucristo le dijo Jesucristo le dijo Por vuestra poca fe Por vuestra poca fe Por vuestra poca fe De cierto les digo De cierto les digo Que este género Que este género Con nada puede salir Con nada puede salir Sino con oración Sino con oración Y ayuno Y ayuno Desde hoy Ustedes van a comenzar A orar por los enfermos Donde quiera que vayan Amén Sin ningún temor Quizás usted me diga Ahí hermano Puerta Pero yo no he ayunado Usted no ha ayunado Pero yo he ayunado Por ustedes Hemos ayunado Hemos pagado el precio Para que ustedes Reciban el poder Reciban el poder Reciban el poder De Dios Amén Amén Cuando llegué A Israel Por primera vez Mis hermanos judíos Estaban prisioneros De conciencia En Rusia Si un judío En Rusia Decía Irme a mi tierra Lo mandaban A Siberia Y se moría De hambre Y de frío Hermano Yo llegué Hoy a Israel Y mañana Estaba Al pie De los montes De Judea Ayunando Por tercera vez Cuarenta días Cuarenta noches Y al terminar El ayuno Era para que salieran De Rusia A los siete días Cayó el comunismo Sin disparar Una bala Con la perestoica Hoy día Han salido De Rusia Unos dos millones De judíos Gloria a Dios 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 Oye Dios o no oye Si oye Dios Tiene poder o no tiene poder Tiene poder Diga conmigo Al que cree Al que cree Abre la boca Diga al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Yo saldré de aquí Yo saldré de aquí Repotenciado Repotenciado Renovado Renovado Para predicar la palabra Para predicar la palabra Para sanar a los enfermos Para sanar a los enfermos Porque Jesucristo Porque Jesucristo Es el mismo Es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Y aquí en adelante Comience a hacerle Ayunitos al Señor Si tienes problemas Si el marido es rebelde Malcriado No ayuda a la pobre mujer Métase en ayuno Un fin de semana Tres días Para que el Señor Le cambie el corazón A ese hombre maluco Ingarado Para que ame a su mujer Para que le ayude Aleluya Y si es el marido Que está pasando trabajo Porque tiene una mujer Que no oye Una mujer que es una guacharaca Que quiere vivir En casa ajena Que se le niega Al marido Usted métase Tres días de ayuno Para que el Señor Le cambie la loquera Y la convierta En la mejor madre De tus hijos La convierta En algo especial Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Al que cree Al que cree Todo Todo Le es posible Le es posible Si usted vino con hernia Se va la hernia La hernia se va Si vino con problema De un oído Se va el problema Si tenía problema De la vista Se va el problema De la vista Si sufría de jaqueca Se va los horólogos Si usted tenía problema De prolaxo Se va el problema De prolaxo Si tenía problema De hemorroides Se va el hemorroides Los quísteres en los senos Se van los quísteres Debilidad Se va la debilidad Se va Se va O un demonio De homosexualidad Se va Usted andaba por allí Patuleco Que no sabía Si vestirse de hombre O vestirse de mujer Había allá en Maracay Un gran locutor De día tenía una voz Pero tumbarrancho De noche Se ponía unas falditas Por aquí Se afeitaba las piernas Y andaba con una carterita Amarilla La llamaban Carlota Uy Ramona la fumona Ramona la fumona Perdón Hermano Jesucristo llegó a su vida Le sacó el demonio Patuleco Ahora es un gran evangelista Se casó Tiene una familia Gloria a Dios 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 Estábamos en Puerto Cabello Y cuando oramos por los enfermos Reprendimos demonios Lesbianas Demonios patulecos Demonios Y subió un joven aquí Tenía cabello todavía de mujer Y él dijo Cristo me cambió Gloria a Dios Y le estaba recibiendo el testimonio Y le estaba recibiendo el testimonio Un hermano chiquitico Llamado Saturnino Y le dije ¿Qué tenías tú? Yo No era hombre No era hombre ¿Y qué eras? Yo era Homosexual Y ahora Soy un hombre Gloria a Dios Saturnino le falló la fe Saturnino dijo ¿Estás seguro que tú eres hombre ahora? Le dijo Claro que lo soy Cristo me ha cambiado Hermano Porque cuando Cristo cambia Cambia de verdad Lo que Cristo hace es perfecto Diga conmigo Si puedes creer Si puedes creer Dígale al que está a su lado Si puedes creer Si puedes creer Mírale los ojos Dígale Si puedes creer Si puedes creer Al que cree Al que cree Todo 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 Le es posible Le es posible Si puedes creer Si puedes creer Estamos orando En ese momento Sientes que se fue algo De tu cuerpo Eras una persona Que estabas esclavo De la droga O a lo mejor Andabas en banda No sabías Cómo renunciar A la banda Para que no te mataran Pues esta noche El Señor Te liberta En una noche Quedas libre Quedas libre Esta noche Amén El Señor Cambia tu tristeza Reingoso Esta noche El Señor Se lleva tus derrotas Amén Esta noche El Señor Te convierte En nuevo hombre Esta noche Se acaba el pesar La tristeza La angustia El temor El orgullo Amén Eras una persona Soberbia Te creías mejor Que todo el mundo Esta noche Ese demonio Se va Amén Amén Está establecido A los hombres Que mueran una vez Y después viene el juicio Hoy estamos vivos Mañana estamos acostados En un cajón Se acabó la vanidad Todo lo que tienes Se queda De este lado De la eternidad Sin nada Sin nada Viniste a este mundo Y sin nada Te vas Te podrás llevar El vehículo Último modelo La mansión La casa El ganado La hacienda Las mujeres Los amigos Los títulos La fama Los aplausos Todo se queda De este lado De la eternidad Solamente te lleva A Jesucristo Contigo Amén 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 O pasarás A la eternidad Al lugar De tormento Inclina Tu cabeza Conmigo Este es el mejor Momento Para arreglar Nuestras cuentas Con Dios Ponga la mano Derecha Sobre su corazón Voy a pedir A los pastores Quiero que suban aquí Doce pastores Y doce pastoras Rápidamente Suban Aquí arriba En el nombre Del Señor Doce pastores Y doce pastoras Vayan subiendo Ustedes Pónganse la mano En el corazón Agarre ese corazón De piedra Ese corazón Pecaminoso Pastor Otero Suba Agárrese en el nombre Del Señor El corazón De piedra Ahora Nadie me mira Usted Incline su cabeza Reverentemente Delante de Dios Agarre el corazón De piedra Y ahora Diga fuerte Conmigo Diga Dios mío Dios mío Grite duro Dios mío Dios mío En este momento En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado No he honrado a mis padres No he honrado a mis padres No he respetado tu palabra No he respetado tu palabra Por eso humilde Por eso humilde Como un niño Como un niño Vengo a ti Vengo a ti A pedirte el perdón A pedirte el perdón Señor Jesús Señor Jesús Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Me declaro pecador Me declaro pecador Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo En la patria celestial En la patria celestial Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del sol Señor Jesús Señor Jesús Abro mi corazón Abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Como mi salvador Como mi salvador Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Tú moriste Tú moriste En la cruz del calvario En la cruz del calvario En medio de dos malhechores En medio de dos malhechores Ella era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados Tú ocupaste mi lugar Tú ocupaste mi lugar Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Para darme vida eterna Para darme vida eterna Señor Jesús Señor Jesús Tú moriste perdonando Tú moriste perdonando Coronado con espinas Coronado con espinas Coronado con espinas Clavaron tus manos Clavaron tus manos Y tus pies Y tus pies Traspasaron tu costado Traspasaron tu costado Bañado con tu propia sangre Bañado con tu propia sangre Moriste por mí Moriste por mí Y fuiste sepultado Y fuiste sepultado Pero resucitaste al tercer día Pero resucitaste al tercer día Y te presentaste Y te presentaste Delante de tus discípulos Delante de tus discípulos Yo soy Jesús Yo soy Jesús Que he resucitado Que he resucitado Mirad mis manos Mirad mis manos Aquí están las heridas Aquí están las heridas De mis pies De mis pies Miren mi costado Mira en mi costado Yo soy Yo soy He resucitado He resucitado Tomás dijo Tomás dijo Si no le meto los dedos No le meto los dedos En las heridas de las manos En las heridas de las manos No creeré No creeré Que la ha resucitado Que la ha resucitado Jesucristo se presentó Jesucristo se presentó Y llamó a Tomás Y llamó a Tomás Alarga tu mano Alarga tu mano Mete tu dedo Mete tu dedo Aquí en las heridas De mis manos Aquí en las heridas De mis manos Y mete tu mano Y mete tu mano Aquí en mi costado Aquí en mi costado Y él metió la mano Y él metió la mano Tocó las entrañas De Cristo Tocó las entrañas De Cristo Y se desplomó A tierra Y se desplomó A tierra Y exclamó Diciendo Y exclamó Diciendo Dios mío Dios mío Y Señor mío Y Señor mío Jesús le dijo Jesús le dijo Tomás 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 Porque has visto Porque has visto Has creído Has creído Bienaventurado Bienaventurados Los que no vieron Los que no vieron Y creyeron Y creyeron Y de aquí en adelante Y de aquí en adelante No seas incrédulo No seas incrédulo Si no fiel Si no fiel Gracias Dios mío Gracias Dios mío Por haber escuchado Por haber escuchado Mi humilde oración Mi humilde oración Señor Jesús Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Gracias por salvar Gracias por salvar Soy de Cristo Soy de Cristo Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Soy salvo Soy salvo Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Tengo a Cristo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Para siempre Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Le diré a todo el mundo Le diré a todo el mundo Que Cristo me salvó Que Cristo me salvó Soy nueva criatura Soy nueva criatura Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Ahora tengo hermanos Ahora tengo hermanos Arriba en el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Soy de Cristo Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Dios mío Tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Y yo soy tu Hijo Para siempre Dame el gozo De la salvación Y mientras viva Los días que me queden Yo te serviré Oraré por los enfermos Para que sean sanados Dejo el mundo Y sigo a Cristo Y sigo a Cristo Porque el mundo Porque el mundo Pasará Pasará Más su amor Más su amor Amor bendito Amor bendito Abra los ojos Démele un abrazo A su hermano Que está al lado Démele un abrazo Dígale Dios te bendiga Dígale Dígale Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Somos salvos Somos salvos Somos salvos Aleluya Aleluya Vive Cristo Jesús El balotero Somos salvos Gloria a Dios Diga gloria a Dios Amor bendito Amor bendito Amor bendito Amor bendito ¡Gracias!